Bueno, la definición central del Congreso fue la continuidad en el Congreso en cuarto intermedio, la continuidad de lo que ya estaba resuelto por el mismo Congreso, que era avanzar en la línea del plan de lucha que había sido definido, que era intentar ir avanzando la línea de un paro de 72 horas. En ese marco se resolvió ayer convocar un paro de 24 horas para el día de hoy, que ya podemos comunicar que es un paro contundente y que va a ser contundente a lo largo de toda la jornada, pese a que, bueno, las noticias de anoche y los rumores que han circulado y que siguen circulando, alguien pudo haber apostado que iba a ser mella en el nivel de adhesión a la huelga, la huelga es contundente en toda la provincia. ¿Se dictó la conciliación obligatoria luego de dictaminar el paro? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna notificación de que ya se ha dictado conciliación obligatoria. Es decir, así que hasta este momento el plan de acción sigue en el marco de lo que discutimos en el Congreso de ACMER y de esa línea estratégica. ¿El gobierno decidió retirar la propuesta ante este paro? Tampoco se nos ha notificado eso. Lo que tenemos es lo que se ha comunicado en los medios. Bueno, si es así, lo lamentamos. Una de las definiciones del Congreso fue, además de debatir allí cómo los docentes van a estar evaluando esa propuesta en las escuelas, cuando se nos comunique que está retirada, lógicamente no habrá nada para evaluar y allí repensaremos cómo afrontamos la lucha que estamos dando. Ahora, si esa propuesta ha sido retirada es lamentable porque una de las definiciones del Congreso fue plantear que se conteste en la oferta salarial otras demandas que estaban planteadas por el sindicato, concretamente remuneración del FONI, devolución de días descontados por huelga, avanzar más fuertemente a la recomposición del nivel medio. Bueno, algunos lugares del escalafón docente que quedaban por debajo de los porcentuales de otros niveles. Estos fueron los criterios que también se definieron en el Congreso. Si no hay propuesta, lo lamentamos, habrá un plan de acción que se profundizará en el tiempo. Denunciaron la intromisión de personas ajenas al Congreso. ¿Esto fue así? Esto fue así. En realidad fui yo quien retiró dos policías de investigaciones de la puerta del Congreso. Nosotros llegamos al lugar donde se iba a concretar el Congreso 8.30 de la mañana. La verdad que nos llamó la atención la presencia de dos muchachos. Fui, les pregunté, eran policías de investigaciones, les pedí que se retiraran. Bueno, luego de algún pequeño cruce de palabras finalmente se retiraron. Y luego a la tarde, yo no lo vi, pero se nos comunicó que había llegado alguien de investigaciones preguntando qué era lo que había resuelto al Congreso. Esto, desde ya que es absolutamente repudiable, el Congreso sacó un claro repudio respecto de esto. Pero bueno, son circunstancias. No es la primera vez que ocurre en un Congreso ACMER, pero siempre que ocurre es lamentable. ¿Mañana comienzan las clases? Bueno, nosotros vamos a seguir con lo que se ha definido en el Congreso, ir evaluando paso a paso en el marco de la comisión directiva y oportunamente ir comunicando. Gracias. 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 Gracias.